Estamos en un proceso abierto de elecciones internas, lo que pasa es que la fecha que teníamos el COE no nos autorizó a hacer la elección general y nos prorrogó, digamos, nos pidió que tomáramos 60 días, esos 60 días se cumplen a fines de julio con lo cual vamos a estar en pleno proceso de paso, digamos, es la cierre de alianzas del 12 de julio y la presentación de candidatos del 24 de julio. Y después viene la campaña para la paz y después viene la elección general. Así que seguramente hay una prórroga de mandato que va a ser hasta que después de la elección para poder elegir las nuevas autoridades, ¿no? Se hablaba bastante de esto, de dos personas que iban a disputarse la candidatura del PRO aquí en Catamarca. Así es, había dos listas, pero bueno, hay inclusive alguna ley con media sanción ya, no sé si completa a donde está prevista las prórrogas por la situación de la pandemia, que no se han podido hacer elecciones, el propio radicalismo con lista única ha tenido nuevas autoridades, pero donde tiene que competir, como en Recreo o en Santa María, no ha podido hacer la elección todavía. Lo que sí hubo la semana pasada fue un acercamiento, una foto con la Unión Cívica Radical y el compromiso de seguir ahí. Sí, por supuesto, hay conversaciones constantes con la dirigencia del radicalismo, con todos los sectores, y en esta situación fue con las autoridades del radicalismo y las autoridades del PRO y también de la coalición cívica, a donde bueno, hemos ratificado la voluntad de mantener la alianza que traemos ya desde el año 2013, y bueno, la posibilidad de que vayamos viendo, digamos, lo que va a ser el reglamento interno, en el acuerdo de la alianza que se va a firmar para antes del 12, tiene que estar firmado. Presentación de alianzas, después presentación de candidatos, ¿cómo encara el PRO estas próximas elecciones legislativas? Bueno, estamos bastante bien organizados, digamos, recorriendo el interior, hablando con mucha gente en la capital, nosotros con el tema del proceso interno hemos sumado muchos afiliados, y eso es gente que está militando, digamos, y decidida a ayudar en esta elección, y bueno, nos tiene, digamos, movilizado para poder después, una vez constituida la alianza, ver cuáles van a ser las alternativas, digamos, a donde hombres del PRO, del radicalismo y de la coalición cívica van a jugar en conjunto como si fuera un solo partido, ¿no? Por último, ¿qué opinión le merece? Ya hay algunas personas que han hablado de la Senaduría Nacional que deja a Bacán tocar Castillo, algunos se están anotando, ¿qué creen que puede pasar en ese lugar importante, no? Bueno, lo ideal sería tener un hombre que nos represente a todos, que tengamos una lista de acuerdos, sería importante, pero si eso no se da, para eso están las pasos, digamos, para que las legítimas aspiraciones de cada uno de los hombres y mujeres de toda la coalición, no tan solo del radicalismo, sino también del radicalismo, la coalición cívica y del PRO, puedan competir libremente y tratemos de llevar el mejor candidato para competir en esta elección, que tenemos grandes posibilidades de hacer una muy buena elección, porque la situación del país y de la provincia ya lo muestra la gente, digamos, hay un malestar muy grande, por un lado, digamos, los precios, la inflación, los precios de los alimentos, sobre todo, y de los costos de los servicios, han subido por el ascensor y los sueldos, ni siquiera por la escalera vienen, los sueldos están planchados, entonces cada vez te cuesta, se hace más difícil sostener una familia. Y ahora, una locura del gobernador, no sé, se plantea un aumento de la energía eléctrica que va desde un 22% a un 39%, que no sé cómo lo van a pagar, si ya hoy, digamos, el costo de la energía es alto, no me parece que sea el momento, digamos, cuando los comercios no pueden trabajar, cuando las fábricas no pueden trabajar, cuando hay mucha gente desempleada, se va a hacer muy difícil sostener eso para que la gente pueda pagar esa boleta de la luz, que ya tenemos un aumento del agua de casi el 150% ahora de la luz, la verdad, en este año tan difícil, con estos dos años tan complicados, la verdad que me parece que no están pensando en la gente, digamos, están pensando en las situaciones de quienes a veces no tienen las necesidades que tiene el común de los catamarqueños y de los argentinos, ¿no? Gracias.